COPE Sevilla. Estar informado. Muy buenos días Sevilla, ¿cómo estáis? Saludos cordiales de Agustín Bravo. A las 12 y 20 arranca Herrera en COPE más Sevilla. Tenemos con nosotros a alguien que ha recibido un premio. Es el director general creativo de Parnaso, que es José Arribas. José. Buenas tardes, Agustín. Hola, muy buenas. Oye, ¿es la empresa andaluza Parnaso que entra en el top 100 mundial de las mejores agencias de publicidad independientes? Correcto. Bueno, enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Qué significa esto? Hombre, pues significa una inyección de motivación para todo el equipo de la agencia, un reconocimiento a nuestro trabajo y poco más, la verdad. Bueno, hay que seguir currando, ¿no? Hombre, día a día, día a día. Oye, ¿qué es ser director general? Está genial. Pero ser director general creativo, eso es una responsabilidad, ¿no? Bueno, al final es el responsable del producto creativo que sale de la agencia al exterior de nuestros clientes. Pues implica hacer como uno más el trabajo creativo directamente y luego el dirigir a los directores creativos de la agencia y a los sucesivos equipos. Por eso te digo que es que ser, capitanear un equipo de creativos, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Sí, bueno, la verdad que ya son muchos años, llevo 20 años en esto y liderando equipos más de 16. Entonces la clave está en saber administrar los egos. Los egos, dejarlos fuera de la oficina y entrar a sumar cada uno con sus capacidades. A eso me refería porque los creadores, claro, los creadores son así. Oye, ¿qué podemos pensar de Parnaso? El último producto que habéis dado en la diana, ¿cuál ha sido? Bueno, pues ahora mismo estamos, por ejemplo, con una campaña de GSC Aero, una aeronáutica aquí sevillana que opera en nivel mundial y la verdad que estamos haciendo un trabajo muy bueno con ellos. No solo en un aspecto, sino porque trabajamos realmente de forma multidisciplinar. Hemos creado la web, hemos creado los anuncios de prensa, bueno, absolutamente todo lo que tiene que ver con redes sociales. Al final es que el trabajo de Parnaso no es un área. Para ese trabajo son cubrir todas las ideas que tiene un cliente, ¿no? Cualquier tipo de área, de marketing, de multimedia, de publicidad, de diseño, de todo lo que tú sabes que conlleva la comunicación a día de hoy. Bueno, pues ahí está la noticia. La empresa andaluza Parnaso ha recibido dos premios en la cuarta edición del prestigioso certamen publicitario y además celebrado en Bogotá. Te damos las gracias. Enhorabuena a todo el equipo, José Arribas, y orgullosos de que seáis nuestros. Pues muchísimas gracias a ti, Agustín, por dar difusión en un medio como el vuestro a este logro. Porque al final lo único que viene a demostrar es que desde Andalucía hay agencias que, no solo Parnaso, sino otras muchas, que están haciendo un producto creativo a primer nivel andaluz, nacional e internacional, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo campañas a nivel mundial todos los meses. Clientes de Alemania, de Holanda, de Estados Unidos, vienen a España y no se paran en Madrid y vienen a Sevilla a buscar el talento para sus campañas a nivel mundial. Yo creo que la industria publicitaria andaluza tiene que estar de enhorabuena, no solo por Parnaso, sino porque entre todos estamos poniendo en valor una industria que es muy importante. José, un abrazo enorme y enhorabuena de nuevo a Parnaso. Muchas gracias, un abrazo a todos.